¡Suscríbete al canal! Con el tema del directo y todo eso estaba un poquito perdido Ahora quiero así Puedo ayudaros a buscarlo Puedo ubicar a Tomoe solo ¿Tomoe? ¿Una mujer? ¿De qué clan? De ninguno Campesina Más dispara mejor que un samurái Mejor que vos, Akai Pero vamos a ver ¿Cómo que vuelve al relato? ¿A qué relato tengo que volver? Yo tenía que seguir a este tío No sé a qué viene ahora que Que he abandonado el relato Hola Vale Luchan como tanukis ebrios Más bien lucharon en comoda Hasta un tanuki puede con un tigre dormido Que lo sepas Eres un tanuki Vale, vamos a ver Por aquí Esto se ha parado Ahora va más lento El rastro de Tomoe sigue Vamos Venga, vamos a buscar a Tomoe Los mongoles tomaron el fuerte Nakayama Esa patrulla vendría de allí Está cerca del manantial La aldea será la siguiente en caer Algo acaeció aquí Una emboscada Mira bien Vale, vamos a... A explorar sangre Pues a ese le han pillado A tu mejor estudiante le han pillado Eh, aquí Arroz y mijo Nadie se los comió El ataque fue de repente Temo lo peor Wow Tomoe jamás olvidaría ese carcaj A menos que la persiguieran O la capturarán ¿Con qué fin? Interrogatorio Tortura O peor Quizá él corra el mismo destino El miedo es un arma a Sakai No dejéis que los mongoles la usen Vuestra alumna ¿A dónde la llevarían? Al fuerte Nakayama Vamos para allá El fuerte está cerca Debí luchar en cómoda junto a vos Mejor así Ya perdimos suficiente allí ¿Por qué cayeron los samuráis? Los mongoles lucharon como animales Mala respuesta Lo vi con mis propios ojos La puntería no depende de los ojos Sino de cuerpo, mente y espíritu Por ejemplo Aquí han hecho una masacre La verdad Se lo han cargado todo Para Para Tenemos que hablar ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre, sensei? Este arco Me lo regaló el señor Nagao Hace muchos años ¿Es un arma hermosa? Por supuesto que sí Y nada me duele más Que un arco perfecto Se use Con ineptitud En ese caso Dadmelo a mí ¿Quién dijo nada de dar? Demuestra que sabes disparar Y te dejaré tomarlo prestado Pruébalo antes de que entremos en batalla ¿Cómo se prueba esto? Apunta a esa lámpara cercana Como L2 Ahí está el arco Cuanto más lejos esté el objetivo Más cae Ahora A la que hay más abajo en el camino A la izquierda Céntrate, Sakai Me estoy acostumbrando al mango No hagas que me arrepientas No está mal Si que cae Veamos si puedes golpear a la más lejana Esto casi que ya ahora es Joder Bien 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 Vamos Vale Visto las armas de fuego mongolas Y ellos aún no han ganado Vamos El fuerte Nakayama Ojalá vuestra alumna esté dentro Veremos mejor sus defensas desde ahí arriba Desde el tronco, ¿no? Venga, vamos al tronco Vamos Un lugar perfecto Vamos a ver Encontraré una forma de entrar Abrir la puerta y atacaremos ¿Siempre cargáis hacia la batalla con la hakama a medio atar? ¿Tenéis una idea mejor? Paciencia, Sakai Los mongoles enviarán hombres a buscar a su patrulla perdida Cuando abran las puertas, atacamos Cuanto más nos demoremos, más permanecerá Tomó en peligro Ella sabe cuidarse sola Estudia el campo de batalla ¿Qué podemos usar a nuestro favor? Avisperos Un disparo puede enojarlas Los mongoles enfrentarán las picaduras de insectos y flechas Venga, bien Barriles, explosivos Esos barriles podrían causar daños Lo comprobaremos ¿Qué más? Una flecha sobre esas luces provocará chismas Y prenderán fuegos Tienen muchos arqueros Son hábiles, pero nosotros más Cuando abran las puertas, distraed al enemigo Y haced que lluevan flechas Luego al fuerte Y liberaremos a Tomó Bien Ahora esperamos A la noche, ¿o qué? Vamos a parar aquí a la noche Bueno, vamos a ver Abren las puertas Todo bien Yo ya no sé La distancia, ¿no? Creo que espera por distancia ¿Cuándo? Cuando tú me digas Bueno Toma Oh, qué mal Uy, me iba a dar el tío Ahí el cabrón Ahí la llevas Ahí la llevas Hay barriles, ¿no? Vamos a darle al barril Joder Mierda, tío Qué mal Venga, a ver No me puedo curar Bien Bueno No está mal La he cargado a él, la verdad Yo no me he cargado a él Hay más en el interior Por poco tiempo Busquemos a Tomó Necesito... Uh, avispas A ver si ahora No se me va a volver En contra mía La agua en la puta Machácalo Tiene que haber matado yo para que me diera la destreza de esa para poder... ¿Ya me han visto? Es que estoy sin vida, eh. ¡Olé! ¡Olé! Buen salto. ¡Hola! ¡Vamos a ver este tío! Si no viene lo de la flecha, a ver si me lo puedo cargar y me da vida. ¿De verdad? ¡Qué cagao! Tío, sube... ¡Ahí! ¡Uh, qué mal! Ahora, a ver si prende fuego. Bien rápido. Dos flechas me quedan. Y si cago, ha caído. Esta misión me está saliendo fatal, eh. Ya está, ya voy a morir. Me están abrumbeados. ¿Y a mí? ¡Qué mal! Ya me han matado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cagada! Buenas, palmera. Pues era el bitrate. Eh... Lo tenía diferente a como trabaja la capturadora. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Has estado haciendo tú un directo o no? Me preguntaban palmera si he arreglado el problema del sonido. Que tenía un problemilla ahí con el sonido. A ver... Eh... ¿Dónde están? Vale, yo creo que ya tenemos que bajar para abajo. Bueno, ¿cómo se escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido tu directo? ¿Has tenido ahí un directo apañado? Vale, vamos a ver si podemos entrar aquí. Vale, vamos a lo dar un acercado. Vale, vamos a ver. ¿Qué hice? Vale. ¡Mierda! Venga, siguiente intento Se me está complicando a mí el juego este Ahora las avispas que me van a picar La caída es demasiado Me ha pegado, pero bien Venga, asómate Joder A la mierda Mira, se la ha cargado el Ishikawa El grandullo Odio los arqueros, tío A ver si viene este Joder, se me va a matar Déjame uno, capullo No me deja ni uno No me deja ni uno, el compadre Ahora, ahora, ahí Vamos a ver No tengo flechas Vamos a buscarlos A ver Por aquí Vale, ya tengo seis flechas Necesito recuperar la herida A ver Joder Ya, ¿no? Pero cuántas flechas se lleva este compadre ¡Ale! ¡Hala, oye! ¡Se mata! ¡Buah! ¡Perfecto! Me he cargado a un jefe, pero me ha costado, ¿eh? ¿Me ha dado para poder recargar la vida o no? No he podido recargar la vida todavía. Bueno, lo hemos conseguido, ¿eh? Pero de muy mala manera. ¿Esto ha salido de muy mala manera? Sí, sí, y es chungo, es difícil, ¿eh? Presos, asesinados, atados, muertos por flechas. ¿Cómo va, palmera? ¿Va bien o pega tirones? ¿Es unido bien? ¿Qué tal? ¡Buscad por allí! Venga, vamos a buscar. Esto es la verdad, es que... Ocho flechas. Vamos a ver si encontramos a Tomoe. ¿Por qué me cierra la puerta? Vale, por aquí, bien. Bien, muchas gracias. Les estaba enseñando mi camino del arco. Mi camino del arco. Vale, aquí ya no hay nada más. Vamos a ver aquí qué hay. Eso para abrir la puerta. Qué raro. Aquí hay algo. A ver. Los aposentos de alguien. Un kimono de mujer. El kimono de Tomoe. Los mongoles la liberaron. ¿Por qué? Pues a saber lo que haría. ¿Por qué? Dale, ¿dónde hay que ir? Aquí hay algo. Investiga el fuerte. Estas flechas son japonesas. Son las flechas de Tomoe. ¿Estáis seguros? Le enseñé a hacer el culatín con asta de ciervo. Y a usar plumas de pigargo. Los mongoles le quitaron las armas. Los disparos están muy juntos. Ningún mongol dispararía flechas japonesas con tal pericia. Entonces le permitieron usar un arco. Lo mejor para que les enseñara un superviviente. A ver, ¿dónde están superviviendo? ¿Están arriba en alguna torre o algo? ¡Qué frío! Aquí está. Buscamos a una mujer. Una arquera. Los mongoles la enjaularon con nosotros. Pero la liberaron. Le dieron su armadura y un arco. Ella mató a mi mujer y a los demás. Los cuerpos que hallamos. Probó su destreza al enemigo. Y ellos la reclutaron. Os lo ruego. Duele. No me dejéis. ¿Qué le pasa? He visto suficiente. ¡Vamos! Se ve sin textura. ¿Esta? Pues sí, ¿no? O es muy nueva. Esta la han hecho de madera del brico de pol. Nueva. Esta dice, ¿no? Que se ve sin textura. Se ve sin textura. Pero bueno. Dicen que se ve a tirones. ¿Es verdad? ¿Está viendo tirones? Sí, es del Ikea. Está barnizada. Vámonos. Yo tengo aquí el... Sensei. Tomó ese ganor su libertad. Se ganó a los mongolios. ¿Por qué haría eso? ¿Qué ocurrió? La presioné demasiado. Presionarla cómo? ¿Qué ocultáis? Sensei. Vamos, Sensei. Asad lo que dice. Exijo respuesta. Ella me atacó. No, bandidos. Tomóe. ¿Por qué? No sabe lo que significa ser samurái. La arrojasteis a los mongoles. Ni se os ocurra juzgarme. No oséis mentirme. No puedo permitir que Tomóe... ...enseñe mi camino del arco al enemigo. Hay que detenerla. Es mi lucha. No necesito vuestra arma. Me necesitáis. La victoria la ganan los guerreros. No las armas. Ahí lo llevas. El señor Shimura te crió bien. Daremos con Tomóe juntos. Más lo haremos a mi madre. Y llegado el momento. Ayudaréis a rescatar a mi tío. Tenéis mi palabra, Sakai. Me prepararé para buscar a Tomóe. Cuando estéis listos, acudid a mi dojo. No podemos rescatar a mi tío solos. Necesito más en la lucha. Busca a la señora Masako Adachi. Si sigue con vida. Es una de las mejores guerreras de la isla. Vamos a buscarla. A ver qué dice. ¿Qué pasa? ¿Mala mío la oreja o algo? El relato del sensei Shikawa. Recluta al sensei Shikawa. Muy bien. Pues esto ya lo tenemos. Vamos. Oye, bicho. Estás quieto. Tranquilo, tranquilo. El caballo quiere fiesta, ¿eh? El caballo... Ha recibido un punto de técnica. Gástalo para aprender las nuevas y potentes técnicas que te ayudarán a combatir a los mongoles. Eso es lo que voy a aprender. Desvío. Como mola. Vale. Lo que viene a ser un parry. Muy bien. Pues por ahora no voy a ver más. Estás ya quieto, bicho. Diario actualizado. Vale. Aquí tenemos a... A... El diario de Jin. Vale. A ver. ¿Dónde tengo que ir? El dojo del Shikawa. El fuerte de no sé quién. Castillo de Kaneda. Tengo que buscar a esta piba. Relato de la señora Masako. Esta es la gran guerrera esta que hay que buscar. Código del guerrero. Estas son como las principales, ¿no? Claro. Relato de Tsushima. Yo creo que son... Que son como secundarias. Y el diario de Jin son las principales. Que puedo ir. O aquí el código del guerrero. Yuna busca a su hermano. Un herrero llamado Taka. Que fue capturado por los mongoles. Está comprobando una pista cerca de la aldea. Vale. Vamos a ir a ayudarla a ella. Y ya está. Muy bien. Pues vamos a eso. Vamos a subirnos al caballo. Quiero meter el caballo. Vale. Y ahora... Invocamos al viento. Y tengo que venir por aquí. Muy bien. Lo tenemos a 630. O sea... Vale. Esto... Cogemos... Ahí el bambú. Vale. Tengo que ir para la izquierda. Seguramente me encontraré... Lo que iba a decir. Me encontraré 80 millones de cosas antes de llegar. Pero bueno. Hablar. Que... Que los camos protejan vuestra senda. ¿Es un juego? A ver, sí. El día que nací vio a un zorro persiguiendo luciérnagas fuera de casa. Sabía que los zorros eran los mensajeros terrenales de Inari. Si veis a uno, seguidlo hasta el final. Eso haré. Gracias. Bueno. Esto parece que es solo información y demás, ¿no? Nos va a enseñar un poquito... El tema de... De cosas ocultas, ¿no? Cuando vamos con el caballo... Cuando vamos hablando por ahí... Con los zorros... Con los... Los pájaros y todo eso. Como que te guían, ¿no? Para encontrar los actuarios o tal cosa de eso. Toma. Seguramente, pues... Algún zorro me encontraré dentro de poco. Vale, aquí hay un camino. Vamos por el camino. A ver. Muy buenas, Derek. Bienvenido, ¿qué tal? Ya creo que hemos resolucionado el problema del sonido. Y hay más. Yo voy a seguir el camino de la derecha, que parece que va. Bueno, en realidad tengo que curvar. 200. Tengo que cruzar ese río. Cambio. El clima. Es una. Vamos a cruzar por aquí. Yo creo que está allí. Ah, claro, tío. Aquí es donde estuve. Aquí es donde estuve antes. ¿A qué le he pegado? Me encontraste. Que es una raíz. Están aquí hablando. Vamos a hablar con Yuna. Esto parece que es... Te las arreglaste bien. Debí haber prestado atención. Bajé la guardia. Vieron a los mongoles llevando a los prisioneros río arriba. Un herrero los acompañaba. ¿Tu hermano? Eso parece. Lo trasladaban a un campamento. Junto a la encenada de Caneda. Una raíz de... Conozco el lugar. ¿Qué soy nuevo? ¿Se nota? Es mi segundo directo. Así que... Flipa. Muchísimas gracias, chicos, por pasaros. ¿Qué es lo que está pasando? 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 Gracias por ver el video.